Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez, la realización de J de los Cobos. Esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 28 de marzo. Inversores, muy bienvenidos. Carlos y yo se estábamos esperando. Carlos, bienvenido al centro de NoticiasdeFinanzas.com. Muchísimas gracias. Carlos Farrás es socio director de BPM Finanzas. Carlos, hoy hemos tenido un comportamiento en bolsa sobre una acción concreta. Voy a desvelar el misterio, estoy hablando de Indra, para que la cosa no quede demasiado subterfugia. El bofetón mayúsculo que ha llegado hasta casi el 6% viene desde que se ha sabido que realmente hay un interés por ITP aéreo, aunque luego, aunque antes, perdón, pues se ha negado como 20 veces. No hemos sido precisos contándolas, pero unas cuantas veces sí. Se ha expresado hoy en el mercado un poco el hartazgo que hay sobre esta compañía y su gobernanza. Pero, Carlos, quiero pedirte tu interpretación. ¿De verdad estamos ante un problema de gobernanza o crees que hay otros asuntos que orbitan a Indra que hacen que estos comportamientos de los inversores, este rechazo de los inversores, sea más natural? Bueno, yo creo que primero que habrá que entender exactamente a nivel estratégico para la compañía lo que supone esa participación, pero lo que sí que creo es que el cambio a nivel mundial con el tema del COVID después del conflicto de Ucrania es que hay determinados activos que empiezan a ser estratégicos para los países que a lo mejor antes no le daban tanta importancia y ahora lo tienen. Entonces, a lo mejor hay más decisiones, como tú dices, políticas o nacionales, o tratar de proteger que esa compañía no acabe en manos, que no sean bajo el control del gobierno español. Pero yo creo que es algo que no me extrañaría que veamos no solo en España, sino en otros países. Yo creo que nos ha despertado, sobre todo, para mí los dos eventos importantes han sido tanto el COVID, que muchas compañías han dado cuenta que dependían de unos chips que se fabricaban a no sé cuántos kilómetros y que le impedían y que tenían roturas en su cadena de producción. Que, por ponerte un ejemplo, hace años los chips, 70% de la producción venía de Estados Unidos y Europa. Hoy el 80% viene de Asia, principalmente del sur de Corea y de Taiwán. Lo cual, pues yo creo que hay países que se han dado cuenta que tenemos una dependencia a nivel de seguridad nacional de países que están muy lejos y que cualquier día puede pasar algún evento que nos pueda afectar. Entonces, en ese sentido, creo que ese tipo de cosas que estamos viendo, igual que no me extrañaría que a lo mejor alguna compañía nacional que estuviera muy barata por términos de valoraciones, pues que se trata de tomar medidas para que no pueda comprarlo un tercero si es de una infraestructura que sea importante para el país. Entonces, ¿las famosas acciones de oro crees que ya no son suficientes para proteger activos estratégicos para los países? Bueno, a ver, o sea, es decir, es que el oro es solo una reserva, o sea, no es una cosa... Las opciones de oro, sí. Bueno, no, no. Para mí lo importante son las infraestructuras, o sea, que tú puedas seguir funcionando sin depender de un tercero. O sea, es decir, ahora mismo Alemania ha dado cuenta que de repente, oye, el mayor... que es su mayor importación que viene de Rusia, pues tiene un problema si no le suministra, ¿no? Pues eso es que te das cuenta de repente que en un entorno de estabilidad no te das cuenta, simplemente ves que tienes una entrada de commodities a un precio atractivo, pero luego de repente te das cuenta de la dependencia que tienes de un tercero, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando del oro. El oro es al final como una reserva que utilizan los bancos centrales, que de hecho lo que sí que ha pasado es sobre todo a determinados gobiernos que voy a llamar... Bueno, no sabría cómo describirlo, pero vamos, un poquito conflictivos, ¿vale? Si tú y yo fuéramos rusos, la próxima vez no nos pillan con reservas en dólares y que nos puedan bloquear esas posiciones. El oro lo tienes en tu país y ahí nadie te lo puede bloquear ni nada por el estilo. Pero no, yo estoy hablando de otro tipo de infraestructuras que son necesarias para el funcionamiento de una economía y de la que, pues, Europa no quiere depender un tercero y, por ejemplo, ahora nos hemos dado cuenta con el conflicto de Ucrania de la dependencia energética que tenemos del exterior, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos aprendido, Carlos? La semana pasada cumplimos un mes holgado de invasión rusa en Ucrania. ¿Qué estrategias hemos aprendido en las últimas cuatro semanas? Bueno, yo creo que hay, más que lo que hemos aprendido es que ha habido un punto de inflexión que si ya se había iniciado con el COVID, para mí esto, yo creo que a nivel de Europa y el mundo occidental es como un bofetón que de repente hemos primado los últimos años la globalización que nos ha permitido crecer sin un aumento de la inflación y de los servicios y los productos, porque lo hacían países emergentes o en vías de desarrollo a costes más baratos, y todo eso funciona mientras que haya estabilidad a nivel global. Cuando ocurre una cosa de estas, un evento de este tipo, pues, 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 cambia un poco la perspectiva, ¿no? Y entonces yo creo que se va a ir hacia más, hacia la seguridad, yo creo que vamos a vivir un entorno en que no me extrañaría que el peso industrial de muchas economías que se ha ido reduciendo, sobre todo en tablas de las desarrolladas, vuelva a coger auge. O sea, había una tendencia de que la industrialización se llevaba a otros países donde los costes laborales o la regulación era más laxa o lo que sea, para llevar ahí la producción, y yo creo que eso volverá. De hecho, creo que Intel va a poner una fábrica de chips en Europa, tiene sentido que veamos este tipo de movimientos para no depender de lo que pase en otro continente, otro país, etcétera, etcétera. ¿Te has visto obligado a reformular drásticamente las carteras que ya tenías armadas? La verdad es que te diré que no. O sea, nos la hemos revisado porque cuando pasa un evento de esas características, y además nosotros pensábamos que Putin no iba a tomar la decisión porque no vemos la ganancia por ningún lado. O sea, de hecho, yo creo que ha sido una decisión que empobrece a todo el mundo. O sea, es decir, a los rusos, a los ocranianos, por supuesto, a Occidente también, pero es que incluso, yo qué sé, países como China también son netamente importadores de materias primas, por lo tanto, no les conviene unas materias primas tan elevadas. Nosotros sí que es verdad que hay muchas de las estrategias que ya teníamos en cartera que han funcionado muy bien, que estábamos con mucho value en la cartera, compañías de valor, frente a crecimiento, pero más no porque podríamos pensar lo que ha ocurrido, sino simplemente porque consideramos que las valoraciones en la parte de crecimiento están con múltiplos muy elevados. Entonces, independientemente de que son compañías que nos gustan a medio y largo plazo, cuando las valoraciones ya se van un poco, digamos, de madre o están descontando el mejor escenario, pues no es el mejor sitio para estar invertido. Carlos, ahora no nos escucha nadie. Dinos unos nombres concretos de alguna value que te guste en la que estés invertido. Pues mira, te diré que hay, o sea, por ejemplo, hay cierta exposición que tenemos a la parte de ferrocarriles, más que nada porque consideramos que la infraestructura ferroviaria tiene mucho sentido en un entorno de bajas emisiones y que Europa va a hacer mucho porque se desarrolle. Entonces, nosotros mentalmente en España, pues te digo que estamos muy mal, no sabría cómo decirlo, pero vamos, que España es el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, ¿vale? Pero eso en Europa o en Estados Unidos no es así, ¿vale? Entonces, pensamos que puede haber un fuerte desarrollo de la parte de infraestructuras de ferrocarriles y, de hecho, hace, yo creo que era un año y medio por ahí, que Alemania dijo que iba a mejorar toda la infraestructura de ferrocarriles en Alemania y se iba a gastar 80.000 millones de euros, ¿no? Entonces, ahí sí que hemos identificado alguna compañía que se puede haber beneficiado de todo esto. Por ejemplo, es Boslo, que es una compañía alemana, que, para que te hagas una idea, tiene el 60% de la cuota en Europa, tiene un 15% en Estados Unidos, un 15% en Asia, pero está muy especializada en lo que son componentes para lo que es el tema de la, digamos, de la infraestructura ferroviaria, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos cómo... Es un proveedor de infraestructuras, al final. Sí, lo que pasa es que él no te hace los túneles, o sea, te hace los viales, te hace las señalizaciones... Permite que se hagan los túneles, pero no los hace haciendo. No, no, los túneles los hará una... Pues una constructora. Una constructora que te hace el agujero, pero luego tienes que poner las vías que van... Y ahí es donde entra en juego. Ahí es donde lo juega. Y tienen sistemas de señalización, tiene un sistema de mantenimiento de vías de alta velocidad, que es uno de los pioneros a nivel mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, al final, lo que nosotros tratamos es de identificar una compañía que a lo mejor no está dentro del radar, de hecho, por ejemplo, está en concreto, pues yo creo que debe capitalizar como unos mil millones o algo así, pero no la cubren apenas los analistas. O sea, es decir, que es que ahora además, sabes que lo que ha pasado con lo que los analistas hay que pagarlos, pues tienes Amazon que lo cubren un montón de analistas, pero luego las compañías de menos capitalización las tienen menos, ¿no? Pero bueno, general, ya te digo que las inversiones válidas lo están haciendo francamente bien, probablemente la parte industrial ha sufrido más, ¿vale? En este entorno, también es verdad que, oye, pues el coste de las materias primas, pues hay que ver qué tipo de contratos que tienen y si lo pueden repercutir a sus clientes y demás, ¿no? Pero te quiero decir, yo creo que una de las temáticas que nosotros estamos un poco viendo a medio y largo plazo es que vamos a volver a ver un comportamiento del sector industrial, no te digo que sea más rentable, pero sino que va a crecer más o que se va a diversificar más, que antes había grandes jugadores y ahora las compañías van a diversificar. Sí, déjame, antes de movernos, ya que hablábamos de ferrocarriles, sobre los constructores, Talgo, CAF, ¿qué me dices? CAF nos gusta, CAF es una buena compañía, sí que es verdad que además te hace todo tipo, te hace trances de tranvías a trenes regionales, o sea, CAF no te hace alta velocidad, bueno, tiene trenes de velocidad alta, pero no son los de Amststown ni mucho menos, pero vamos, tampoco, imagínate, en vez de ser 350 kilómetros por hora, pues que vayan a 250, pero bueno, que no está nada mal, ¿vale? Y luego tiene una compañía de autobuses eléctricos que va como un tiro, ¿vale? Que es un poco líder en el sector y que está exportando a toda Europa, que lo único que a lo mejor te puede preocupar es que está en Polonia y que está muy cerca de Ucrania, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco, volvemos un poco al sentimiento que puede haber ahora con determinadas compañías, etcétera. El IBEX ha recuperado ya los niveles previos a la invasión de Ucrania, lo mismo sus pares europeos. Carlos, ¿era previsible que las cosas volvieron a su cauce al cabo de un mes? Bueno, yo sí te digo... Evidentemente hablamos en las cosas, en los mercados, porque todo lo demás está todavía por hacer, ¿no? Vamos a ver, si te recuerdas en el tema de Kuwait, yo me acuerdo perfectamente como el mercado empezó a subir antes de acabar la guerra, como tres o cuatro meses antes. Se consideró ya por el mercado que iba a ser una guerra de duración corta y el mercado empezó a descontarlo. No sé si será este el caso, pero yo creo que probablemente lo que hayan visto es que Rusia no está por la labor de darle al botón, por lo tanto, que habrá una solución u otra o que el impacto será de una determinada manera, ¿no? A ver, también es verdad que, bueno, tenemos una inflación... Nosotros esperamos que la inflación este año no nos vayamos por encima del 7 en Europa y que la única manera para proteger la inflación o de las pocas maneras que hay es en activos reales y uno de ellos es la renta variable. Entonces, pues tiene sentido que la gente también ponga su dinero a trabajar, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que estar vinculado con unas esperanzas de un acuerdo de paz en los próximos días, sino más bien elementos proteccionistas sobre la inflación, por ejemplo. Bueno, yo en el corto plazo, en tan corto plazo, yo creo que es muy difícil de medir eso, ¿vale? Porque puede haber flujos, puede haber especulación, puede haber hedge funds que esté cerrando posiciones cortas, o sea, yo te hablo más del medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, evidentemente, si el mercado se ha estado recuperando desde mínimos, es porque ha empezado a considerar que no ha ido la tensión a más y que hay una posible solución de alguna manera o que se llegara a una solución de alguna manera. Y eso es el mercado lo que empezáis a descontar. Inversores, estamos con Carlos Farrás, socio director de DPM Finanzas. Carlos, los 5 años ya valen más que los 30 años. Evidentemente estoy hablando de rentabilidades, ¿verdad? ¿Cómo interpretas que la rentabilidad de 5 años supera la de los 30 años? Vamos a ver, el mercado... ¿Qué nos está diciendo este dato? Bueno, a ver, el mercado... Tienes dos interpretaciones. Una que vas a tener subida de tipos y que luego entrará una recesión, o puedes considerar que va a haber un entorno inflacionista elevado en el corto plazo que obligará a subir los tipos y que luego eso no se va a perdurar en el tiempo y luego bajarán, ¿no? La realidad es que también estamos en un momento con una incertumbre muy elevada y entonces a nivel de posicionamiento cada fondo, cada gestora se posiciona de una manera u otra. Yo lo que sí que creo es que si pensamos que hemos llegado al punto de inflexión en el tema de la globalización, ¿vale? Es decir, que ahora con lo que ha ocurrido se va a tender más a que muchas economías quieren tener su industria localmente en su zona y demás. Yo creo que vamos a tener un entorno, igual que fue la globalización deflacionista, pero vamos a tener entornos de inflación. Entonces, nosotros ahora mismo lo que consideramos que con los datos que estamos viendo de materias primas, el crecimiento que esperamos, por ejemplo, en Europa, que era en torno al 4, 4,5 para este año, pues ya estamos esperando crecimiento desde el 2, 2,25, una cosa así, porque todo este crecimiento de materias primas detrae crecimiento, ¿no? De ahí haber una recesión, pues dependerá un poco de cómo evolucione todo esto. Te garantizo que si mañana hay un acuerdo y se toma una solución con este tema, las materias primas te bajan, pues el riesgo de una recesión en los próximos dos o tres años se disminuirá. O sea, por eso te digo que es muy difícil tomar una decisión ahora en base a una posible disolución del conflicto y tal, porque para mí es como un rojo o negro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el mercado ya se está posicionando considerando que puede haber un acuerdo. Ajá. Creo que era el viernes, en finanzas.com publicábamos que hay varios gestores que se están cubriendo en renta fija porque temen a que el mercado se quede literalmente seco. Esto ya pasó en algunos momentos de la pandemia, ya que estamos hablando tanto en este episodio, y no estamos recuperando tanto cosas que nos habían pasado en el COVID. Bueno, pues una de ellas es que el mercado de bonos se quedó seco. A tu juicio, ¿es uno de los riesgos que hay que vigilar en los próximos meses? Bueno, yo es que si ahí se queda otra vez el mercado seco voy a comprar un montón. Porque ahí es, cuando tú tienes vendedores forzosos o cuando hay una situación de mercado anómala que no se está valorando los activos, como se tienen que valorar, siempre han sido oportunidades de compra clara. En el COVID fue clarísimo. O sea, te tenías fondos de renta fija corto que te habían caído un 11%, que lo normal es que el momento que se normalizara esto ganaras un 11%. O sea, todo lo que se había caído, te lo recuperara. Y de hecho ocurrió. O sea, de decir, entonces, yo creo que lo que sí que si me preguntas, pues no tendría duraciones elevadas en la cartera. Es decir, no me iría a bonos a 5 años, 7 años, sino, oye, pues una cartera de bonos a 2 años, que aunque, oye, pues a más ahora, a lo mejor te están pagando un 2,5 o 3 de rentabilidad, que no te va a cubrir de la inflación, porque pensamos que va a estar un poquito más salvada. Pero bueno, que según van venciendo, tú los vas reinvirtiendo, ¿no? Entonces, si se queda seco el mercado, que eso, por ejemplo, en la parte de deuda emergente, ha vuelto a ocurrir. O sea, hay fondos de deuda emergente que digamos que los fondos de inversión en el valor liquidativo han utilizado diferentes sistemas porque no utilizaban la valoración que aparecía en las pantallas, sino por lo que pensaban que podían venderse, ¿no? Porque de repente nadie quería tener un bono de deuda emergente. Pero bueno, ahí normalmente siempre son oportunidades de inversión para aquellos inversores de medio y largo plazo. Y mientras tanto, cada día acumulamos datos que nos indican que el sector financiero y dentro del sector financiero, en particular, los bancos españoles van a ser los grandes ganadores del momento actual, al menos con los datos que tenemos mañana. Si mañana vuelve a cambiar todo, lo volveremos a contar, ¿no? Pero con los datos que tenemos sobre la mesa, Carlos... Bueno, tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. O sea, es decir, si los bancos habían sufrido porque estábamos con tipos negativos, que para ellos los saldos que tú y yo mantenemos de nuestros ingresos y tal en la cuenta, que no nos remuneran nada, pues ellos le sacan un margen, pues era un buen margen y ahora con tipos negativos es que además les cuesta dinero, ¿no? Entonces, si vamos a tener subida de tipos, que yo os digo que va a haber subida de tipos, o sea, es decir, la única manera de que no suban tipos es que reduzcan los balances, ¿vale? De los bancos centrales. Pero yo creo que con la inflación que hay, pues te diría que a lo mejor el tipo de interés que deberíamos ver nominales en Estados Unidos estaría en torno al 2,5 o 3, y en Europa en torno al 1,75 o 2, o sea, con los niveles de inflación, y aún así tendríamos tipos de interés reales negativos, o sea, no cubrirían la inflación, ¿no? Entonces, en un entorno así, pues el sector financiero debería haberse favorecido. Aquí la única cuestión, que eso tiene un viento de cola a favor, y además las valoraciones son atractivas y el sector financiero además está bastante bien a nivel de apalancamiento, pues ya sabes con las medidas que se tomaron, pues la solvencia de las entidades está bastante mejor que antes de la crisis del 2008. Lo único que sí que puede afectarte es que si viene una recesión, pues normalmente ahí sí que la mora se les dispara, etcétera, etcétera, y tal. Entonces, el escenario ideal es que tengamos vuelta a subida de tipos, una inflación que más o menos esté controlada, pero que sin entrar en recesión. Si entramos en recesión, probablemente tampoco es un sector que me entusiasme. A mí de momento, Carlos, me preocupa un dato del Banco de España que pasó muy desapercibido, excepto para la revista Inversión, porque ya me encargué de señalarlo, que es la tasa de refinanciación que ha quedado en el 6% del total de la producción del año pasado, que no está mal, BBVA y Banco Sabadell son los más expertos, pero los más expuestos, perdón. Siempre me ha parecido la refinanciación como una antesala de lo que tiene que venir, y un récord de refinanciaciones, pues, bueno, ojalá no pasará ahí, pero ya nos está dando alguna pista de lo que puede pasar. Bueno, no lo sé, porque tampoco sé qué va a pasar con los salarios, y cuánto va a subir, etcétera, ¿no? Pero, vamos, yo creo que, perdóname, porque la cifra no la tengo exacta, pero yo creo que la cuantía del Next Generation para España representa un 7% del PIB. Yo creo que nosotros, o sea, no sé si algunas familias en concreto, si el nivel de gastos ha pasado. Depende del tramo, Carlos. Si le preguntamos a Calviño cómo cuenta los 140.000 millones, pues serían 14, aproximadamente. Pero bueno, lo que te quiero decir es que, en teoría, nosotros deberíamos tener dos vientos de cola a favor. Una que es la recuperación del consumo, porque yo creo que esto de Ucrania lo que ha hecho es que nos olvidemos de Omicron y del coronavirus, si hay una vuelta a la normalidad, pues yo creo que España sigue siendo el segundo país del mundo, me parece, con más turistas, y que eso nos vendrá muy bien para la economía. Y el deployment o la entrega de los fondos de Next Generation, que esperemos que lo hagan con inteligencia, pues yo creo que también ayudará a España en ese sentido. Entonces, yo creo que tenemos vientos de cola a favor, que independientemente que ya te digo que yo la situación de algunas familias, etcétera, etcétera, el nivel de dudamiento que puede tener alguno, pues no lo sé, porque no he entrado a ese detalle, pero yo me quedo en la parte de arriba. Bueno, pues consideremos también la tasa de refinanciación al 6% con datos de 2021. Y hoy continuamos hablando un dato más sobre el sector financiero. Finanzas.com os cuenta en exclusiva que MAFRE ya ha desplazado con su dividendo a sus grandes competidores europeos. Una pista más, en este caso positiva, de la posibilidad de que efectivamente el sector financiero sea uno de los ganadores del momento actual en el que estamos. Carlos, si te parece, cerramos la sesión. Perfecto. Encantado de haber estado con vosotros. Un placer. Pues nada, Carlos. El placer es nuestro. Gracias por hacer podcasting con nosotros. Nada. Y a vosotros, amigos inversores, mañana en la apertura de los mercados, la agenda de la agenda de la agenda, la agenda que marca agendas. Alejandro Ramírez con sus hechos relevantes. Y nos volvemos a encontrar al cierre de los mercados europeos. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.